Hola, hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny y estoy muy emocionada de que usted esté aquí una vez más en uno de mis videos, como pudieron leer en el título de abajo. Hoy les voy a estar enseñando cómo hacer chaksui al estilo Honduras, les voy a estar enseñando la manera en la que yo lo preparo, espero de verdad este video les guste y de verdad muchas gracias por estar aquí, gracias a todas esas personas nuevas que se están anexando día a día al canal, de verdad muchas gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos y si usted es nuevo y aún no se suscribe, recuerde que puede tocar ahí donde dice suscribirse y automáticamente usted está suscrito al canal. También no se olvide de tocar la campanita para que así YouTube les comunique cuando yo suba un nuevo video y de verdad muchas gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y sin más nada que decir los dejo con el video. Para hacer el chaksui a mi estilo, estilo hondureño, vamos a ocupar zanahorias, cebolla, chile dulce, patastillo, consomé de magui, comino, curry, sal, salsa inglesa, yo a esto le digo salsa negra. Vamos a estar ocupando tallarines, la marca que ustedes quieran utilizar pero que sean tallarines, este pollo, yo le voy a estar poniendo también camarones, este para lavar el pollo voy a estar necesitando limones y vamos a necesitar también culantro fino, este apio y ajos. Y esto sería todo lo que vamos a ocupar para hacer el chaksui, miren, vamos a empezar a limpiar el pollo porque lo vamos a poner a zancochar, a cocinar, no sé cómo le dicen ustedes, pero yo lo voy a poner a cocinar así por mitad, pero antes lo voy a estar lavando. Miren, para las que preguntan cómo hacer para que el pollo no les quede crudo por adentro cuando lo están friendo, este, cuando lo van a freír, mejor dicho, este, siempre les recomiendo que hagan esto, miren, con la punta del cuchillo, antes de freírlo o antes de cocinarlo, haganlo así para que así cuando lo estén friando o lo estén cocinando salga la sangre y ya el pollo les quede bien cocido por adentro. Pues vamos a pasar a ponerle los limones al pollo para lavarlo. A mí me gusta lavar el pollo con limón como se los he dicho en otros videos y como me estaban preguntando ahí cómo se lava el pollo con limón, miren, es bien fácil, solo le ponemos el jugo de los limones así y lo dejamos como unos dos minutos así con puro limón y ya después le ponemos poquita agua para que así el pollo no nos quede tan ácido y ya después, después de unos cinco minutos, ya lo lavamos con bastante agua. Miren, al pollo para cocinarlo le vamos a estar poniendo cebolla, chile dulce, culantro fino, apio y culantro ancho. También le vamos a estar poniendo estos tres dientes de ajo. Miren, le vamos a estar poniendo al pollo para cocinarlo un poquito de sal y también un poquito de consomé ese, Maggi. Un poquito porque después le vamos a poner más y un poquito de comino. Ok, miren, vamos a pasar a picar el patastillo y la zanahoria en trocitos así como julianas, miren, así larguitos, así larguitos. Los vamos a estar cortando el patastillo y la zanahoria, el chile, la cebolla y el apio también. No tan delgados, pero tampoco tan gruesos. O sea, miren, así ven. Tengo agua hirviendo, entonces voy a pasar el patastillo y la zanahoria por agua hirviendo. Pero esto va a ser bien rápido, solo lo vamos a medio ablandar un poquito y luego lo vamos a sacar. Como ponganle que unos dos o tres minutos aquí y después lo sacamos. Bien rápido porque si lo dejamos mucho tiempo se nos van a ablandar mucho y después cuando estemos revolviendo todo se nos van a deshacer. Miren, en el agua que salió del pollo, donde cocinamos el pollo, vamos a pasar los tallarines en agua. Solo los vamos a estar pasando y los vamos a estar sacando rápido. Porque si no, si los dejamos mucho tiempo, entonces los tallarines se nos van a deshacer. Solo los pasamos en agua y los sacamos. Vamos a pasar a sofreír todo y le voy a estar poniendo margarina. Voy a poner el ajo que picamos. Y también, también voy a pasar a poner el chile dulce, la cebolla, el apio y el culantro fino. Una vez que ya sofreímos el chile, la cebolla, el apio y el ajo, vamos a pasar a poner el pollo. Hay personas que ponen todo revuelto, pero a mí me gusta sofreír primero el pollo y también los camarones. Le voy a estar poniendo camarones para que agarren el sabor, lo vamos a estar sofriendo. Y ya de último le vamos a estar poniendo los tallarines y los vegetales. Se los ponemos de último para que no se nos deshagan. Los vamos a sofreír un rato y le voy a estar poniendo de condimento salsa negra. También le voy a poner un poquito de curry. Le voy a estar poniendo un poquito de comino. Y también le voy a poner consomé de pollo. Lo vamos a pasar a revolver bien y nos esperamos como unos 5 minutos para ponerle los tallarines y los vegetales. Este queda bien. Miren, ya los sofreímos bien los camarones y el pollo. Hoy voy a pasar a poner los tallarines. Recuerden que los tallarines los pasamos por agua caliente y era la misma agua del pollo para que así agarren el saborcito del pollo. También le vamos a estar poniendo los vegetales, que es el patastío y la zanahoria. Y hoy vamos a pasar a revolver todo. Miren, ya lo revolvimos todo con los tallarines y hoy voy a pasar a ponerle un poquito más de salsa de esta salsa inglesa. Yo la conozco como salsa negra. Le voy a estar poniendo un poquito más de salsa porque a mí en lo personal me gusta como que los tallarines queden así como con más sabor a salsa. Entonces le voy a estar poniendo todo a la salsa. Y se me olvidaba decirles que el agua del pollo no se bota porque esa agua, con el agua que cocinamos el pollo, con esa agua pasamos los tallarines en agua para que así los tallarines agarren como que el saborcito a pollo. Y también le vamos a estar poniendo un poquito también de esa misma agua para que así como que el chaksui quede como un poquito más jugoso y no se vea como reseco. En lo personal a mí me gusta como que el chaksui un poquito jugoso, que no quede tan reseco. Y hoy vamos a pasar a revolverlo poquito y lo tapamos como unos 5 minutos para que así los tallarines agarren el sabor de los condimentos que le pusimos. Y lo tapamos los 5 minutos y ya después ya está listo para servir. Miren y así es como nos queda el chaksui, muy delicioso. En lo personal me gusta ponerle un poquito del agua con la que cocino el pollo para que así quede un chaksui un poco jugoso y no quede reseco. Miren y así es como queda nuestro chaksui, de verdad que queda súper delicioso. Yo les recomiendo este platillo, está bien sabroso y en Honduras lo comemos así con guineo cocido. Este de verdad que está bien delicioso, tienen que probarlo. Este queda bien rico, me gusta que quede jugoso, por eso le pongo un poquito de agüita del pollo. Y también le pongo bastante salsa inglesa o salsa negra, de verdad que queda bien rico. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero de verdad este video les haya gustado. De verdad muchas gracias por estarme sugeriendo el tipo de video que les gustaría estar viendo aquí en el canal. Recuerde que puede comentarme ahí abajo qué tipo de video les gustaría ver y yo estaré muy contenta de estar revisando sus comentarios. Y también no se le olvide suscribirse si no se ha suscrito. Los veo hasta la próxima, besos, bendiciones, bye. Adiós.